Amén, y hoy queremos adorar al Señor, queremos elevarle un altar de adoración con nuestra mejor alabanza, con nuestra mejor adoración desde donde quiera que nos estés viendo, desde el país, ciudad, desde cualquier continente de cualquier lugar que nos estés viendo, alaba, adora al Señor con todo tu corazón que mientras estemos en esta tierra, nuestra alma, nuestro espíritu, alabe y adore al Dios Todopoderoso y en este día, tarde, noche, le alabamos al Señor con todo, 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 todo el corazón porque Él se lo merece, a Él le alabamos, a Él le exaltamos en este día, tal vez en esta tarde, o en esta noche, en el lugar que estés reproduciendo este video tan solamente alaba, adórale al Señor, porque Él está aquí y esto dice así Nos has dado todo tu amor Nos has llenado de poder Las tinieblas no han de prevalecer Eso Porque has vencido con poder Él ha vencido con poder Una vez más, dile Nos has vencido con poder Nos has dado todo tu amor Nos has llenado de poder Las tinieblas no han de prevalecer Porque has vencido con poder Nuestro Señor Jesús Ha vencido con poder Y por eso Te alabamos Señor ¡Eeeh! ¡Woo! ¡Y eso! Vamos a cantar al Señor Y esto dice así Nos has dado todo tu amor Nos has llenado de poder Las tinieblas no han de prevalecer Porque has vencido con poder Eso ¡Vamos, dile fuerte! Nos has llenado de poder Nos has llenado de poder Poderoso eres Jesús, majestoso eres mi rey, poderoso eres Jesús, majestoso eres mi rey. Tu vida ha asado por mí, nos ha asado tu amor eterno, tu vida ha asado por mí, nos ha asado tu amor eterno. ¡Gózate! ¡Vamos Bolivia! ¡Perú! ¡Brasil! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Adelante! ¡Vamos cántale a tu papá! Nos has dado todo tu amor, tú nos has llenado de poder, nos has llenado de poder. Las tinieblas no han de prevalecer, porque has vencido con poder. ¡Poderoso eres Jesús! Nos has dado todo tu amor, nos has llenado de poder. Las tinieblas no han de prevalecer, porque has vencido con poder. Poderoso eres Jesús, majestoso eres mi rey, poderoso eres Jesús, majestoso eres mi rey. Jesús, majestoso eres mi rey. Tu vida has dado por mí, nos has dado por mí, nos has dado tu amor eterno. Tu vida has dado por mí, solo por mí Jesús, nos has dado tu amor eterno. ¡Tú salte! ¡Tú salte! ¡Tú salte! ¡Eso! Te amamos Dios, porque eres todo para nosotros. ¡Eh! Alguien puede cantarla Jesús Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Te necesito Cada día más Cada celular Y de mi ser Te anhela Mi Señor Porque tú eres El sustento Que necesito Para vivir Y más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en el Espíritu Te adoraré Con mi danza Te alabaré Y en el Espíritu Te adoraré Con mi danza Te alabaré Papá Yo te amo Con todo mi corazón Te adoro Bendito sea el día que te conocí Y por eso Y por eso Y puedo decirte Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Te necesito Cada día más Cada célula de mi ser Te necesita Cada célula Y de mi ser Te anhela Mi Señor Porque eres El sustento Que necesito Para vivir Y más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en el Espíritu Te adoraré Con mi danza Te alabaré Y en el Espíritu Te adoraré Mi unidad no sang Y ahora Dile así esto Y lléname Lléname Con poder Espíritu Santo Lléname 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 Con poder Espíritu Santo Lléname 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 Con poder Eso Y lléname Lléname Con poder Espíritu Santo Uuuuh . Que bonito cantarte, Espíritu Santo, Carabón Desde Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Tú eres mi Dios y mi sanador Quien me cuida cada día, eres mi Señor Yo quiero abrazarte, vida Yo quiero abrazarte, yo quiero amarte Tú eres mi Padre que nada me hace faltar Tú eres mi Dios y mi sanador Quien me cuida cada día, eres mi Señor Yo quiero abrazarte, yo quiero abrazarte Yo quiero amarte Tú eres mi Padre que nada me hace faltar Con tus manos arriba puede decirle Jesús Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando De tu Espíritu Santo y con tu amor Con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando Te estamos adorando Dios Aquí, aquí Aquí está un pueblo adorador Ahora puedes expresarle tu amor a Jesús Diciéndole Y cada latido de mi corazón Está expresando adoración ¿Por qué? Y porque estoy enamorado de ti Mi vida sin ti ya no puedo seguir Y cada latido de mi corazón Y está expresando adoración Y porque estoy enamorado de ti Mi vida sin ti ya no puedo seguir Jesús Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Con todo mi ser te adoraré eternamente De tu Espíritu Santo me estoy llenando Jesús De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor 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 me estoy llenando Otra vez repite eso, dile a Jesús, dile, dile, dile. Te estoy adorando, te estoy adorando con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando. Por último, te estoy adorando, Jesús, te estoy adorando. Te estoy adorando con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando. ¡Adoradores! ¡Adoradores! ¡Es adoradores! ¡Anaven! ¡Aquí estamos tus adoradores! ¡Aquí me tienes a mí, mi Dios! ¡Aquí me tienes a mí, mi Dios! Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios Espíritu Santo, yo soy tu adorador ¡Aquí me tienes! ¡Aquí los tienes! ¿Cuántos adoradores hay en esta mañana, en esta tarde y en esta noche? Tu amor me está llenando, mi Dios Tu amor me está llenando, mi Dios ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí, si yo no lo merezco? ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí, si yo no? Yo quiero que mi corazón sea un altar de adoración Yo quiero que mi corazón sea un altar de adoración Yo quiero que mi corazón sea un altar de adoración Yo quiero que mi corazón sea un altar de adoración Recibe, recibe mi adoración Recibe, recibe mi adoración Recibe, recibe mi adoración Recibe, recibe mi adoración Jesús Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Recibe, recibe mi adoración ¡Vamos! Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi adoración es para ti Mi amor es para ti Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Dios Mi corazón es tuyo Dios Si me trajiste a este mundo Señor Es para amarte, para adorarte Si me diste vos padres para cantarte Para predicar tu palabra Y hoy nos levantamos en un altar de adoración Y te alabamos a ti Quiero amarte con el corazón Y entregarme mi adoración A pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada Yo no amarte Quiero amarte con el corazón Y entregarme mi adoración A pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy A pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí Te amamos Espíritu Santo Tan solo adora 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 Y puedes levantar tus manos así Y decirle Para que me diste vida Si no es para adorarte mi Señor Para que me diste vida Para que me diste vida Si no es para exaltar Y andar En tu luz En tu luz ¿Para que me diste vida Para que me diste vida Si no es para adorarte mi Señor Para que vine este mundo Para que viene este mundo Si no es para cantar y andar en tu luz ¿Para qué me diste esta voz? ¿Para qué me diste vos? Si no es para cantarte solo a ti Mi Jesús, dile Quiero amarte con tu corazón Y entregarle mi adoración Y a pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí Y a pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí ¿Para qué me diste vida? Si no es para adorarte mi Señor ¿Para qué vine a este mundo? Si no es para saltarte y andar en tu luz ¿Para qué me diste vos? ¿Para qué me diste vos? Si no es para cantar solo a ti Mi Jesús Todos juntos le decimos al rey ¿Para qué? Si no es para ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Si no es para saltarte y andar en tu luz ¿Para qué me diste vos? Si no es para cantar solo a ti Mi Jesús Quiero amarte con el corazón Y entregarle mi adoración Y ahora aquí estoy A pesar de lo que no lo merecía Merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy Merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí Queremos alabarte a Dios Queremos alabarte a Dios Quiero amarte con el corazón Queremos alabarte a Dios Y entregarle mi adoración A pesar de lo que soy No merezco tu perdón No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy A pesar de lo que soy No merezco tu perdón No merezco tu perdón No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí Quiero amarte con el corazón Quiero amarte con el corazón Y entregarle mi adoración Y entregarle mi adoración Y entregarle mi adoración A pesar de lo que soy No merezco tu perdón No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy Merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí No merecíamos nada No merecíamos nada Pero el Señor nos ha dado todo Sin embargo A pesar de haberle fallado Jesús ha puesto su mirada en nosotros Jesús levantó su mirada en nosotros A nosotros Quien constantemente le fallamos Puso su mirada en nosotros Y nos dijo Yo te amo Yo te amo hijo Yo te amo hijo Y en gratitud a él Usted puede decirle Quiero amarte con el corazón De entregarte mi adoración A pesar de lo que soy No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí A pesar de lo que soy No merezco tu perdón No merezco tu perdón Sin embargo tu mirada has puesto en mí Te amamos Señor Recibelo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén